Hola, buenos días, soy Agustina Lifchitz y en este video de hoy les voy a estar hablando sobre fisiología. Esta materia es una materia de segundo año que se cursa en la Universidad de Buenos Aires cuando estudiabas medicina y consta de dos módulos, R2 y R1. La materia se divide en dos, cada una va a tener temas diferentes y cursas en un primer cuatrimestre R1 o R2 y en el segundo el otro que te quede. En este video de hoy voy a estar hablando sobre R2. R2 va a estar formada por tres diferentes temas. Vamos a tener neuro, endócrino y digestivo. ¿Cómo son las clases? Bueno, la cursada dura cuatro horas, dos veces a la semana. En caso de R2, como ya dije, jueves y viernes, vos vas a la facultad y primero vas a tener los seminarios. Estas son dos horas en que un docente te explica en una clase teórica, en un power o algo así, te explica los temas. Para esto claramente te conviene ir leído y todo eso. Después de esas dos horas pasás a los TPs. Esto se hace con ayudantes. Vas a tener mesas, tendrás más o menos, no sé, 20, 25 compañeros por mesa y estos van a tener un ayudante o dos que los van a ayudar a completar los TPs. Estos TPs son unos trabajos prácticos que da la cátedra con ejercicios que, bueno, resolvés con tu ayudante para terminar de entender bien los conceptos. Ellos también ahí aprovechan para explicarte algunos temas y, bueno, esas son las últimas dos horas. Yo cursé en cátedra 1, me encantó esta cátedra y tiene un enfoque clínico, o sea que de todos los módulos que ahora les voy a contar, vimos muchas enfermedades de cada uno. Se ve mucho eso. Está bueno. Ahora voy a ir explicando cada módulo de R2, así les doy una pantalla de la materia. Empecemos por endocrino. En endocrino, vamos a ver el sistema endocrino, todo el tema de las hormonas, receptores, órganos endocrinos. Hay bastantes cosas de memoria porque tenés que saber características de cada hormona o de cada órgano que, bueno, al principio son de memoria y después cuando vas agrandando el tema, digamos, ya empezás a relacionar todo. Son ocho clases. Las primeras dos son bastante de introducción. Les nombro así por arriba algunos órganos que vimos en endocrino. Vimos tiroides, páncreas, paratiroides, glándula suprarrenal. Después vimos todo el tema de fisiología masculina y femenina. Bueno, un montón de cosas. Si alguien quiere el programa, me lo pueden pedir. Lo que se estudia mucho son los ejes hipofisarios. Entonces, ¿qué hormona secreta cada órgano? ¿Por qué estímulos se inhibe o se estimula la secreción de tal hormona? Después, ¿esa hormona qué características tiene y qué efectos va a ser sobre el cuerpo? Es eso, básicamente. Sobre libros, te recomiendan utilizar Tres Guerres o Bessie Taylor. La verdad que yo no leí el Bessie Taylor, leí solo el Tres Guerres y está bueno. A mí me gustó el libro. Es fácil de entender. No es muy largo, así que se los recomiendo. A veces pasaba que el Bessie Taylor estaba incompleto para algunos temas, como femenino, masculino o embarazo. Así que, ojo con eso. Lígan los dos libros y fíjense cuál les gusta más o les conviene. Pensando en mi mesa, en mis compañeros. Les gustó bastante Endocrino. A mí no me pasó esto. No me gustó tanto. Igualmente, el ayudante era un genio. La verdad que hizo la clase súper divertida. Me reía mucho. Pero, no sé, no me gustaba tanto tener que saber cosas de cada hormona. No sé. Me gustó, pero hay módulos que me gustaron más. A eso me refiero. En Endocrino se suelen terminar las guías con el ayudante. El mismo ayudante que van a tener en Endocrino, en esas ocho clases, después lo van a tener en Digestivo. Está bueno. A mí me gustó. Fue bastante fácil. Son dos procesos. Así que es simple para estudiar dentro de todo. Es más cortita que Neuro y Endocrino. Bueno, también tiene menos clases. Ahora que ya terminamos con las clases de los jueves, vamos a pasar a los viernes y a Neuro. Es larga. Tiene mucho contenido. Según lo que leí en grupos de WhatsApp o escuché ser a mis compañeros, no les gustó mucho. Pero yo amé Neuro. Me encantó. Me gustó mucho estudiarla. Me pareció muy entretenida, muy dinámica. No sé. A mí me encantó. Vamos a ver lo que ocurre en el sistema nervioso. Neuro ves ACV, sistema autónomo, sistema somatosensorial, sistema motor. Ves los sentidos especiales, como la vista, el gusto, el olfato, la audición. El habla, la memoria, el aprendizaje, los sueños. ACV. Están buenísimos los temas. Neuro puede ser que sea un poco más complicado de entender. Muchos amigos me contaban que no entendían bien las clases. Pero bueno, intenten prestar atención y ponerle ganas que se puede. Todo se puede lograr. Son muy importantes las primeras clases. Sobre todo la primera de potencial de acción. Entiendan bien todo. Saquen de todas las dudas que necesiten. Porque esa clase es la base de todo. Si no lo entienden, después van a arrastrar las dudas a todos los demás temas. Y es muy difícil que así entiendan bien las cosas. Acá tuve dos ayudantes que también eran muy buenos. Las guías son un poco más complicadas que en digestivo y endócrino. Son problemas más de pensar, relacionar. No es tanta teoría. Así que intenten hacerlas antes de las clases. Y no se asusten si no llegan a terminar las guías de Neuro. A mí me pasó. Creo que una o dos veces terminamos las guías. Porque es realmente largo. Y bueno, no sé. No llegamos a terminarlas. No solo me pasó a mí. Consulté con un montón de personas. Y les pasaba a muchos. El libro que se utiliza es el Purves. Es un libro largo que al principio puede ser complicado. Pero una vez que lo entendés, ya está. Hay un apunte que se llama El Purvesito. No sé cómo será. Yo no lo toqué. Como siempre, recomiendo que no usen los apuntes. Pero bueno, si quieren pegarle una leída, cada uno hace lo que quiere. El parcial es Multiple Choice. Vas a rendir a la facultad. Es presencial. Y rendís R2 entero. O sea, en el mismo día rendís, en el mismo parcial, Neuro, Digestivo y Endócrino. Suelen tener cantidad de preguntas dependiendo de la cantidad de clases. O sea, va a haber más de Neuro, después de Endócrino y por último Digestivo. Que no hay muchas. Creo que toman 40 o 50 preguntas. Yo no lo sé porque lo rendí virtual. Y ahora es cuando les voy a contar mi experiencia en R2, Fisiología Virtual. Bueno, 2020, cuarentena, no puedo enseñar a la facultad. Así que Fisiología Virtual. No sé cómo será presencial, pero agradezco haberme anotado en Cátedra 1. Porque la verdad que estuvieron siempre organizados. Tuvimos clases desde la primera semana que dejamos de ir a la facultad. Nunca nos dejaron de subir videos. Está buenísimo. Les voy a contar cómo hacíamos. Las primeras dos horas de clase que les conté que son los seminarios. Nosotros lo teníamos en videos. Ellos, sábados o domingos de la semana anteriores a la semana que comenzaba. O sea, el lunes empezaba la semana esa de ese tema. Sábado, domingo nos hicieron los videos. Esos eran los seminarios donde nos explicaban todos los temas. Y después los TPs los teníamos virtualmente por Zoom con nuestros ayudantes. Estos TPs con los ayudantes los teníamos en las mismas horas que teníamos el TP. O sea, si nosotros cursábamos de 10 a 2, de 10 a 12 teníamos supuestamente el seminario. Si hubiéramos cursado presencial. Esa era la parte de los videos que los veíamos cuando queríamos. Y después de 12 a 2, la hora donde presencialmente tendríamos los TPs. Ahí nos conectábamos a Zoom. Y los teníamos con nuestros ayudantes. Los videos del seminario están muy buenos. Les recomiendo que los vean. Sobre todo los de neuro. Les voy a contar cómo hice yo. La verdad que yo estaba mirando videos de neuro, videos de bioquímica, videos de endócrino. Y en un momento me di cuenta que los videos de endócrino, no en todos, pero en la mayoría más o menos se decía lo de las diapositivas. Así que dejé de verlos. O sea, si ustedes pueden verlos mejor. Pero bueno, yo no los vi más. Y los de digestivo tampoco los vi. Porque había un chico, un compañero, que bueno, no era mi compañero. Pero pasaba los apuntes a computadora y los compartía un genio. Creo que cuervo medicina es. Bueno, entonces usaba sus apuntes. Y así me ahorraba el tiempo ver los videos de digestivo. Neuro sí vi todos los videos. Les recomiendo que los vean sí o sí. Porque no leen las diapositivas. O sea, si lees solo las diapositivas no hacen entender nada. Y expliquen un montón de procesos que son importantes. Y bueno, ya saben que neuro es más complicado. Así que véanlos. Para endócrino y digestivo yo no hacía las guías antes. Iba con la guía incompleta del TP virtual. Y bueno, las iba completando con el ayudante. Pero para neuro sí las hacía antes. No sé, la noche anterior o dos horas antes del TP me las ponía a hacer. Porque es importante. Y además así la clase va mucho más rápido. Entendés bien. Para las dos materias intentaba subrayar los libros antes de la clase. Bueno, eran deducido de lo que les conté. Que tenía súper al día neuro. Y endócrino y digestivo las colgué bastantes. O sea, subrayaba y iba a las clases. Pero no era algo que sabía. En cambio, negro casi que lo tenía estudiado ya. Nuestro parcial fue virtual. Yo empecé a estudiar tres semanas antes del parcial. Estudié mis apuntes. Que eran los apuntes de los videos que veía. Y repasé algún tema del libro. Pero no los utilicé mucho los libros por un tema de tiempo. O sea, para las clases sí los leía y eso. Pero a la hora de estudiar casi no los usé. Les cuento cómo fue nuestro parcial virtual. Fue por la plataforma que veníamos utilizando hasta ahora. Que es el CITEP. Campus Académica. Algo así. Entonces, bueno. A nuestra hora del TPE nos conectamos. Y el parcial consistía en 30 preguntas que tenías que hacer en 58 minutos. O sea, tenías dos minutos para cada pregunta. La verdad que es un montón de tiempos minutos por pregunta. No parece. Pero a la hora de hacer el parcial sí. Me sobró bastante tiempo. Y estuvo bien. Me tocaron preguntas. Bueno, los tres módulos. Era un pool de preguntas. O sea, creo que con mis compañeros casi no arrepentimos ninguna pregunta. Eran un montón y te tocaban al azar. Estuvo bastante bien el parcial. Aprobé y me saqué un 8. Y estuve bastante tranquila. Estaba muy nerviosa por el tema del Wi-Fi y eso. Pero bueno. Ahora sí les llega a pasar alguno en este segundo cuatrimestre de 2020. Los problemas con el Wi-Fi. En el momento le podés mandar un mensaje a la cátedra. Para que, no sé. Te dejen volver a rendir el parcial. Así que con eso no se preocupen. Por suerte no tuve ningún problema técnico. Hasta acabo el video de R2. Fue un módulo que disfruté un montón. Me gustaron los tres. Algunos más. Otros menos. Nosotros venimos acostumbrados de anato. Que es todo bastante memoria. Pero no. Ficio es razonar. Entender. Todo es una consecuencia de lo otro. Y me gustó cambiar la forma de pensamiento. Me parece mejor esto de pensar y realmente entender por qué son las cosas. Les cuento que me noté primero a R2. Porque dicen que es el módulo más pesado y largo. No sé si es verdad. Cuando termine de dar R1 les voy a contar. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en comentarios. Yo siempre respondo todo. Subo videos todas las semanas. Así que estén atentos. Y suscribanse para poder verlos. Y bueno. Espero que el video les haya gustado. Y éxitos con su cursada. Saludos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.